Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad que para toda la gente que ha pertenecido al Máster en Razonamiento Probatorio es una actividad muy sentida y muy relevante en ese contexto. Un pequeño homenaje que decidimos hacerle a uno de los profesores de nuestro programa que murió el año pasado, como todos lo sabéis, Manuel Miranda Estrambes. Manuel tenía un perfil profesional realmente notorio. Manuel fue miembro de la carrera fiscal española desde 1988. Hacía tiempo ya. Fue fiscal ante el Tribunal Constitucional, profesor ordinario de la Escuela Judicial y, por supuesto, un gran académico. Manuel, en España no es muy común que los miembros de la carrera judicial en general, de la fiscalía en particular, hagan, por ejemplo, el doctorado. Manuel hizo el doctorado, fue doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1995 y su tesis doctoral, evidentemente, os sonará tremendamente la misma actividad probatoria en el proceso penal, dirigida por Manuel Serra Domínguez, en la que la calificación que obtuvo de sus primeras investigaciones fue, evidentemente, la mejor, con todos los honores. La mínima actividad probatoria es un libro clave en el razonamiento probatorio, en la prueba ilícita en particular, en el análisis en general de toda la actividad probatoria. Es un libro que caracterizó a Manuel hasta sus últimos días, pero no solamente escribió esto, esto dejó un gran legajo de libros, artículos, comentarios a sentencias, etcétera, realmente impactante. Escribió hasta el final de sus días. Manuel no solamente era un gran miembro de la carrera fiscal española, un gran académico, también un gran conocedor, no sólo de la realidad española, de la realidad europea en general, sino también de la latinoamericana. Manuel viajó constantemente en viajes profundos a la América Latina profunda, a Chile, a México, a Perú, a muchos de los países que conforman nuestra región. Por todo esto, al menos por estas tres características, fue que cuando empezamos a diseñar el programa del Máster en Razonamiento Probatorio, sin lugar a dudas, una de las primeras personas en las que pensamos fue Manuel Miranda. Cuando le escribimos a Manuel para que se añadiera a los profesores de nuestro programa, desde el primer momento y con mucho entusiasmo, aceptó. Manuel fue el primer profesor de la primera generación del Máster en Razonamiento Probatorio. Este proyecto empezó directamente con él. Se le han rendido ya varios homenajes a Manuel en el ámbito de la fiscalía. Recibió hace muy poco la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafor. En la academia, hace muy pocos días, en Tarragona, se hizo también un homenaje a su figura, a sus ideas. Y, por supuesto, no queríamos nosotros dejar de darle también un homenaje en esta, que es la primera vez en la tercera edición del Máster, que no lo íbamos a tener con nosotros. Así que queríamos traerlo también en esta generación y por eso decidimos hacer este pequeño homenaje sobre uno de sus grandes temas, la prueba ilícita. De ahí viene, evidentemente, el título de este pequeño workshop. Y de una de las formas en las que sabemos y creemos que es de homenajear a una persona, de homenajear a un académico debatiendo sus ideas. Este es un workshop, será un workshop, como saben, con tres ponentes, en donde estarán algunas de las ideas de Manuel Miranda y algunas de esas ideas quizá serán debatidas. Y esta, en nuestra opinión, es una de las mejores maneras en las que se puede homenajear a un gran académico, como ha sido Manuel Miranda Estrampes. Los primeros entusiasmados en hacer este homenaje al querido profe fueron evidentemente los estudiantes, sus exestudiantes de la primera y la segunda generación. También ellos han querido estar presentes y lo han hecho a través de un pequeño vídeo de menos de dos minutos que ahora me voy a permitir ponerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la instrucción de prueba sobre el caso del día? Este tribunal ha tomado acuerdos y se expresa en lo siguiente. Gracias. Gracias. Queremos agradecer la presencia de sus familiares. Muchas gracias por estar aquí. También fueron de los primeros en festejar este pequeño homenaje que queremos rendirle desde el Máster en Racionamiento Probatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.